Vamos a bailar, esto nos dice, la cumbia Esa es la cumbia vallenata, cumbia colombiana, cumbia prostosa, vamos a bailar Venga ese aplauso Venga ese acordeón Una banda de Sinaloa Una banda de Sinaloa ¡Adiós! ¡Viene Trascala! ¡Chalcote Chaloso! ¡Viene ese acordeón! ¡Vengo la gente de Chalco! ¡Cumbia Prozosa! ¡Vengo el sonido riendo caliente! bien ¡Venga! ¡Un acordeón! ¡Un acordeón! ¡Un acordeón señores! ¡Esa es la cumbia vallenata! el sonido para ahora hermanos lujo un sonido para barlett morales eso soy yo es una cosa francesa para discos hace un placer el señor para chelsea el de tecapa el amigo jerry yair